...por allá gloria al Señor y usted posiblemente se pone aquí a la vanguardia pero por el otro lado están dando a su nombre y a toda la gloria Señor querido Dios, yo sé tu historia, yo sé tus 40 años, yo sé que te dieron pará yo sé que Dios ha hecho cosas grandes contigo, pero ¿sabes qué? Dile al Dios de ustedes que le hable de la vida, de lo que hemos hecho, de lo que hemos hecho de lo que hemos pasado, de las cosas que hemos sido y mañana no nos vamos a comer como pan alabados en red de mi alma ¡Gloria a Dios! ¡Su nombre es Gloria! ¿sabes? Eso fue lo que le dijo Senaqueri porque esa es la próxima historia en el libro de los reyes le dijo, mañana no nos comeremos como pan mañana será la antorcha de mi palacio mañana las cabezas de sus hijos estarán conmigo ¡óigame! ¿oyó besos? cuantas veces la palabra dice que el enemigo de las armas ha de venir un día los muertos en Cristo resucitarán primero y al otro día pasarán tres años y medio porque no será rápido pero después de tres años y medio, los que nos hayamos quedado ¡Gloria a Dios! ¡Nuestros hijos serán la antorcha de los templos de los demonios! ¡A su nombre será gloria! ¡Nuestros hijos serán primeramente los lacerados! ¡Mi alma alaba al Señor porque créame decirte que cuando viene un momento difícil a su vida es porque tuvo un momento crítico antes de eso ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos podemos alabar al Señor en esta hora? ¡Aleluya! 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 ¡Santo Dios! Y la Biblia dice que entró miedo porque yo estoy leyendo la parte de las crónicas pero en la parte de los reyes dice la Biblia que el rey se turbó que el rey se confundió ahora aquí hay algo interesante porque Senaquerí le recordó al rey todo lo bueno que le había hecho le dijo, ¿tú fuiste? dígale al rey él fue el que quitó los lugares altos él fue el que quitó la idolatría del pueblo fíjate que Senaquerí sabía lo que le estaba escribiendo perdón que Ezequiel sabía perdón Senaquerí lo que le estaba escribiendo Ezequiel a Ezequiel, perdón Senaquerí le estaba diciendo dígale que yo sé la historia de lo que le ha hecho cuéntale dígale que le cuente que le ha dicho también que no empecemos de otras cosas o sea Senaquerí le dijo yo lo vengo estudiando a cada uno de ustedes dígale que yo no tengo sorpresas con lo que él va a hacer dígale que yo no tengo sorpresas con que él va a decir que van a orar dígale que no tengo sorpresas con que va a decir que se va a moviar de su Dios ahora pregúntenle a Senaquerí si él sabía que nuestro Dios todavía hace cosas grandes ¿cuánto podemos alabar a Dios? no, no yo creo que usted no me entiendo que nuestro Dios todavía no es que hizo que todavía hace cosas grandes ¿cuánto podemos alabar al Señor? nosotros podemos alabar al Señor en esta hora su nombre es Gloria llegó la notificación a las manos del Rey toda la historia que Senaquerí le dijo y ahora el Rey lo escribe lo lee y se confunde y comienza a entrar en una situación difícil dentro de su interior dentro de todas las cosas que había pasado yo quiero que tú vayas primero conmigo a Segunda de Reyes capítulo 18 y el verso 13 para que tú veas lo que estamos hablando ahí y llévenlo a su a su libreta Segunda de Reyes capítulo 18 el verso número 13 para que tú veas que esta invasión que estaba preparando Senaquerí no era de un día para otro Segunda de Reyes capítulo 18 el verso número 13 lo tenemos iglesia a los 14 años ¿cuánto pasaron? a los 14 años de Reyes Ezequías subió Senaquerí Rey de Asiria contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó entonces Ezequías Rey de Judá envió a decir al Rey de Asiria que estaba en Lakis yo he pecado apáltate de mí y haré todo lo que me ¿sabes lo que haga? dice el Rey Ezequías el hombre de Dios le dijo yo he pecado no me mates yo he pecado te voy a entregar todo te voy a entregar mi reinado te voy a entregar mi ministerio te voy a entregar mi vida pero no me mates ¿por qué usted cree que empezamos orando como oramos? porque nos podemos esconder de nosotros mismos nos podemos esconder del que nos ve y ante todo el mundo está bien pero hay un Senaquerí que está tramando lo más interesante a nuestra vida y lo dice ahí claramente y haré todo lo que me impongas y el Rey de Asiria impuso Ezequías Rey de Judá 300 talentos lo primero que le quitó fue la finanza le quitó el prestigio le quitó el poder le hizo el asmerreír de toda la ciudad por eso fue que él escribió y le escribió como lo escribió no fue porque eso lo inventó ¿sabes lo que le estaba diciendo? Senaquerí ¿qué pasó ahora? yo sé de dónde tú cogeas tú eres un miedoso yo sé que cuando yo te hago fuerza tú cedes y te olvidas del Dios que te levantó que te llevó el trono ¿usted está entendiendo de lo que estamos hablando? yo sé lo que tú eres gloria al Señor a mí tú no me vas a impresionar tú puedes impresionar a toda la tierra le dijo Senaquerí pero un día yo te voy a decir algo ¿sabes qué te voy a decir? que ahora tú mismo dijiste con tus propias palabras yo quiero hacer lo que tú digas porque yo no quiero morirme ustedes dicen pero pastor yo nunca he dicho eso ¿sabes qué? posiblemente nunca lo hemos dicho pero yo voy a hablar de mí no voy a hablar de usted voy a hablar de mí pero cuantas veces hemos tenido en poco lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos hemos levantado en la mañana hoy nos levantamos con gozo diciendo que vamos a ganar el mundo y mañana nos levantamos corriendo gloria a Dios no me vuelvas a poner en ninguna posición porque la gente no sabe quién yo soy anda rey de mi alma cuando podamos alabar al Señor gloria a Dios su nombre gloria cuantas veces nos hemos levantado con una postura de rey y al otro día por causa del miedo por causa de las cartas que nos están escribiendo por causa de las cartas que nos están enviando hemos dicho ¿sabes qué? yo voy a ser él yo no aguanto más yo no resisto eso se lo dijo Senaqueri le dijo Ezequilla yo sé quién tú eres y yo sé de la pata que tú coges y has perdonado la expresión como buen puertorriqueño que soy del campo le dijo sabes una cosa a mí tú no me vas a impresionar con tu reinado ni con tu corona y lo primero que dijiste es eso mismo si le has fallado a tu Dios y como a mí no me importa a tu Dios tampoco me importa a tu vida a su nombre sea la gloria cuantas veces hemos sido esclavos del miedo cuantas veces hemos sido esclavos de nosotros mismos a su nombre sea la gloria un día Pablo se le levantó a los caras y le dice ya está fuera de esto o te mantienes libre o te mantienes esclavos pero tienes que entender lo que Dios quiere hacer en tu vida no podemos permitir que las cartas que Senaqueri nos roban la salvación del alma obre alma alabó el Señor cuando podemos alabar a Dios en esta hora el miedo el miedo le trajo una perturbación angustiosa y rápidamente se me imaginó un peligro el problema que tenemos es que muchas veces vemos el peligro antes de llegar a él mi abuela decía para que te vas a ahogar delante de ir al río si a lo mejor cuando llegas al río está seco y tienes que pasarlo a pie y cuantas veces nosotros como hombres y mujeres de Dios aun cuando Dios nos da retos en nuestra vida espiritual nuestra vida emocional nuestra vida de ánimo y de momento si todo está bien el día llegó el hombre de Dios la mujer de Dios trae unas palabras proféticas a nuestra vida o a una palabra o una canción no sé como Dios le ministró cada cual tiene su forma un sueño no sé y de momento nos levantamos con ese ímpetu de que Dios ha pedido una palabra tremenda oiga esa heredía es tan especial hasta que Sennacherí te mandó una carta hasta ese momento cuando te llegó la carta de Sennacherí vino un trauma psicológico a tu vida vino una psiquis no sé si usted ve las noticias en el día de ayer donde utilizaron muchas veces la palabra psiquis en el noticiero acerca de lo que está pasando en Cuernavaca México y le dije en muchas ocasiones gloria al Señor para siempre que cuando usted escucha este tipo de palabras por eso que usted tiene que entender las cosas como son y buscar las definiciones gloria al Señor para siempre porque a veces nosotros no entendemos el por qué dice y cuando dice que esta gente en México quiere meter una situación de psicosis lo que está diciendo es que quieren que la gente vea lo que ellos quieren ver o sea ayer le mandaron ayer estaban diciendo en las noticias que los mafiosos de Cuernavaca en México